¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Soy su servidor, Miguel Alejandro, y cada sábado les tendré lo mejor en su programa, Nuestro México Espectacular. Y les estaré llevando lo mejor que ocurre en la Ciudad de México, al igual que en todo nuestro bellísimo país. Para un primer programa, que es este, ustedes me ven vestido de esta manera porque estamos arrancando con el Mes Patrio. En el contenido de hoy tendremos una serenata urbana maravillosa desde los balcones de Madero con nuestra madrina, la gran Julia Palma. También los llevaré al estreno mundial del espectáculo teatral El Espíritu de Nezahual Coyotl. Y para cierre de este programa, una gran exclusiva, una gran primicia de esas noticias que todavía se ocurren aquí en la Ciudad de México. Todo esto a través de su canal 165 de Total Play y desde su programa y su cadena Vibra TV. ¿Qué les parece si en vez de seguir platicando, comenzamos con este programa? ¿Qué les está pareciendo este primer programa de Nuestro México Espectacular? Pues para que les siga gustando, los llevo al estreno mundial del espectáculo que está causando sensación en todo México. Y es El Espíritu de Nezahual Coyotl, encabezado por el primer actor Mario del Río. Más de 30 artistas en escena, mariachi en vivo, música prehispánica en vivo, ballet folclórico, ballet prehispánico, efectos especiales y todo el espíritu mexicano. Hecho de mexicanos para el mundo. ¿Me acompañan a ver lo que se vivió esta noche de premier en un emblemático teatro? ¡Vámonos! Me escondí detrás de un árbol, pero yo lo vi todo. Tendría escasos 16 años de edad. Por la noche de ese funesto día, me fui rumbo a Tlaxcala por senderas de Estadio Ángeles. Y el camino me encontré a uno de los huertos, me pedí que se fueran a sus casas y que ofrecieran al señor de Sosomo, mientras yo encontraba la manera de liberar los que ir a tiranito. ¡Vámonos! 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 de los señores de Tenochtitl en el Taterot, solicitaron al señor Texpaneca mi perdón, a doscientos mil docentes. Este me permitió que viviera en Tenochtitl, donde fui recibido caballosa mando. Tenochtitl 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo Bollonga! Hay una persona también, que es la persona más importante en este... ...en mi vida, que es mi mamá. ¡Bravo! ¡Bravo! Para nuestro coordinador cultural, el ingeniero Humberto Rodríguez. Un aplauso, por favor, ingeniero, si se pone de pie. Gracias. A cada una de las bailarinas, Joel fue también una parte muy importante de este montaje, ya que él estuvo batallando con las danzas prehispánicas y los bailes. Joel, te agradezco mucho. Y bueno, a cada uno de ustedes, muchas, muchas gracias. Hicieron un trabajo maravilloso, de verdad. Muchas gracias. Los quiero. Mario del Río, mi vida. ¡Joder y Mario! Amigas y amigos, nos encontramos en la majestuosa Casa de los Azulejos, lugar donde cada fin de semana se llevan a cabo las serenatas urbanas desde el balcón central de este majestuoso lugar. ¿Qué les parece si me acompañan a ver la noche en que se presentó nuestra madrina consentida, la señora Julia Palma, gran cantante, y nos presentó serenata urbana, entrevista y un showcase maravilloso. ¿Me acompañan? Hay nunca sentir invierno así. y y y y y y y y No hay calor más débil que el calor que en tus brazos sentí. ¡Ay nunca sentí invierno azul! Gracias mis amores, gracias, gracias. Fue la primera que el público colocó como en éxito. Hice así. ¡Viene! Cuando puedas háblame por favor, cariño. Aunque sea momento al morir del día. Para sentir que estamos juntos con amor. Por el sonido de tu voz y lo que dirías. Cuando puedas háblame por favor, cariño. Aunque sea una paz, un pensamiento. Y soportar los días tristes sin tu amor. Sin tu presencia, sin tu voz, sin tu alegría. Perdóname si lloro, no lo puedo evitar. Perdóname si lloro, al pesar que te vas. Escréchame en tus brazos, todavía un poco más. ¡Qué frío de la ausencia pronto llegarás! ¡Gracias mis amores, gracias! ¿En streaming? ¡Gracias mis amores, gracias! Mientras llega el momento de partir... Karimo... Es radiante, que que quiero... que necesito tus caricias, tu calor, que eres mi mundo por favor, amor regresa conmigo. Perdóname si lloro, no lo puedo evitar, perdóname si lloro al pensar que te vas, y estrechame en tus brazos todavía un poco más, que el frío de la ausencia pronto llenará. Gracias mis amores, gracias. ¿Qué tal amigas y amigos? Estamos en el programa Nuestro México Espectacular. Nuestro México Espectacular, y vaya que haces del programa algo espectacular, muchas felicidades mi queridísimo amigo, gracias. Eres muy talentoso, muy dinámico, tienes esto que Dios te dio, y que algo bueno por ley, porque es muy chambeador, él no espera que lleguen las oportunidades, hay que salir a buscarlas, por eso sé, estoy segura, lo firmo, vas a llegar muy alto. Y tú a mi lado, mi preciosa Julia, sabes lo que te quiero, te admiro, te respeto, y por eso quise que fueses nuestra madrina, tanto del programa como de mis productores, Paquito García, César Ortiz, y tú siempre eres buena vibra, siempre hecha pa'lante. Dime cómo te sentiste, porque amigas y amigos, la estoy pescando, a unos segundos de terminar su participación estelar y majestuosa, en los balcones de Madero, en las serenatas urbanas, en este lugar tan emblemático, con tanta historia. Dime cómo te sientes. Me siento muy feliz, una experiencia diferente, ahí sin ni hablar, es otra cosa, un lugar histórico, el tener a la gente así abajito, digo, me gusta tener al público cerca, pero esta es otra experiencia, muy diferente, muy bonita, es México, esto es México. Esto es México. Me encantó, estoy feliz, feliz de que me hayas invitado a vivir esta experiencia, a saborear estos aplausos, así a distancia, pero ahí está la gente linda, bonita, aplaudiendo, cariñosa, no, muchas gracias. Mira, yo creo que hay que agradecer primeramente a Dios, en segundo lugar, a los balcones de Madero, en tercer lugar, a promoción de la música y la cultura AC, a la señora Levia Contreras, mándale un saludo porque está en las Europas. A la señora Levia Contreras, todo mi cariño, Levia, a Levia, a Levia, a Levia, a Levia, a Levia, a Levia Contreras. Un fuerte abrazo, ahorita está pasándola bien bonito, lejos, vacacionando o trabajando, pero está en otro país, yo la felicito, le deseo a todo corazón que le vaya muy bonito y la felicito también por estar haciendo este tipo de eventos tan diferentes, tan bonitos, gracias. Lo van a ver ustedes en un ratito, amigas y amigos, porque tenemos el detrás de cámaras, tenemos su showcase, cerca de dos mil personas, ¿cómo ves? Ay, no, feliz de la vida, feliz, muchísimas gracias. Pues bueno, dime mi querida Julia, ¿estás en teatro? ¿Tienes programa al aire? ¿Qué viene? ¿Tienes nueva producción? Cuéntame un poquito. Nueva producción, muchos proyectos, Dios quiera que me dé vida y salud para seguir adelante, con muchas ideas, muchas cosas muy bonitas que hay que emprender y pues haciendo trámites para que venga un hijo, un bebé maravilloso empezando el año. Quiero tenerlo ya listo desde noviembre, diciembre para hacer el lanzamiento en enero, Dios mediante, y seguir con México Canta, seguir trabajando, seguir cantando mientras Dios me lo permite. También varias, sobre todo en Estados Unidos vienen cosas muy bonitas. Ay, yo te cargo la maleta, mi querida Julia. No, pues Dios quiera que se haga y a lo mejor hasta eventos hacemos por allá. Vas a ver que sí, uno es lo que decreta, ¿estás de acuerdo? Ajá, así es cierto, porque todos los sueños se cumplen, cuando los anhelas, pero con todo tu corazón y con la certeza, la fe de que Dios te está escuchando. Pues bueno, mi querida Julia, sé que te tienes que ir, tienes otro compromiso, pero te quiero agradecer, te quiero decir que Dios te cuide, te bendiga, te proteja siempre y eres nuestra madrina, porque contigo arrancaremos con este testimonio. Nuestro primer programa, que ustedes lo están viendo en este momento, que es Nuestro México Espectacular. Nuestro México Espectacular, Dios te bendiga, Nuestro México Espectacular. Que vengan muchos años de éxito, que todos los artistas estemos contigo apoyándote y apoyando a México Espectacular, porque es Nuestro México y además de bello, espectacular. Y como estamos nosotros casi terminando el mes patrio, con una gran exponente de la música mexicana, ¿qué te parece si decimos para el programa Nuestro Viva México? ¿Quieres a la de tres? Una, dos, tres. ¡Viva México! Y como siempre, desde los mejores eventos, desde los mejores lugares, su servidor y amigo Miguel Alejandro, hoy acompañado con una madrina de lujo, la gran, la señora Julia Palma. Gracias mi corazón, que Dios los bendiga, los amo. Un poquitito de mi canción maravillosa de invierno triste. La brisa es invernal, quiere nevar, difícil es creer que no estés junto a mí como ayer y pensar que es tu adiós, nunca podré consentir. Esto es lo que se vive y lo que es hecho en México, voces de México y una gran señora totalmente y completamente mexicana. Así es. Que Dios te bendiga, madrina hermosa. Gracias. Te quiero. Saludos a todo el país, a toda la gente bonita que nos está viendo aquí en Nuestro México Espectacular. Vamos a un brevísimo corte y regresamos porque seguimos en su programa. Nuestro México Espectacular. Y estamos, amigas y amigos, de nueva cuenta en su programa Nuestro México Espectacular. Y ahora este programa tiene, así como tuvimos a Julia Palma en el segmento pasado, ahorita tengo una niña de 10 añitos de edad, ella es Esmeralda, la joya de los palenques. ¿Cómo te sientes, mi vida santa, de haber estado esta noche aquí en los balcones de Madero por segunda vez con tu serenata urbana? Dime. Muy bien, es un orgullo estar aquí en los balcones de Madero. Y cuéntame, te invitamos de nueva cuenta porque tienes dos lugares maravillosos. Cuéntame, ¿por qué te ganaste un primer lugar y un segundo lugar? Este, fui a un concurso ayer en la noche y mi maestro me compuso una canción que es titulada Un Trato con Dios. Este, esa canción es a favor de la donación de órganos y tejidos y los jueces me eligieron como primer lugar estatal y segundo nacional. ¿Y cómo te sentiste, mi vida? Estaba muy contenta ayer por mis logros. Claro, porque aparte, amigas y amigos, ustedes no saben, pero el día 15 de septiembre, hace muy poquitito, acaba de cumplir un añito de pisar los escenarios, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y cuéntame, ¿qué planes tienes, qué vas a hacer con esta canción? ¿La vas a grabar? Porque tú eres la imagen para esta campaña. De hecho, ya la tengo grabada. Ah, bueno, ella, o sea, ella siempre va adelante de nosotros. ¿Qué más? ¿La escuela? Este, pues, creo que le van a hacer mejoras a la escuela y van a tener una entrevista con mi directora y mi maestro. No, pero yo te pregunto a ti, ¿y la escuela? ¿Estás yendo a la escuela? ¿Ya no estás yendo? ¿Te vas a quedar burrita? ¿Vas a tener maestros particulares? Dime, ¿qué va a pasar contigo? Voy bien en la escuela, de hecho, voy en la escolta. Aparte, estás en la escolta. Y dime, ¿cómo una niña de 10 años le hace para hacer tareas, para ir a la escuela, para estar con sus hermanos, para estar con sus padres y para ser artista? ¿Te da tiempo? Sí, medir mi tiempo y echarle ganas y seguir adelante. ¿Y a quién le agradeces todos estos logros que tienes a un año de carrera? A mis papás, que siempre me han apoyado mucho. A mi maestro Fidel, que también lo quiero mucho. Y tengo un grupito de amigos que siempre nos juntamos, que son mis papás, mi maestro. ¿Cómo se llaman tus papás, mi vida? Mi papá se llama Aurelio y mi mamá se llama Daniela. Y tú me dices a tu maestro y a tu maestro, ¿por qué es tu maestro? ¿Es tu maestro de canto, es tu maestro de escuela? Cuéntame. Mi maestro de canto y mi compositor. ¿De cabecera? ¿Nada más es para ti? Algo así. Bueno, pues bueno, amigas y amigos, ella es Esmeralda, yo les voy a decir todo su nombre, es Esmeralda Dalai, la joya de los palenques. Ha sido un placer y un honor tenerte por segunda vez en 15 días aquí en los balcones de Madero. ¿Cómo te sentiste hoy de alternar, nada más y nada menos que con la señora Julia Palma, que te dio la patada y que es tu madrina? Me sentí con mucho éxito porque la pude conocer y espero conocer más artistas como ella. Yo voy a hacer que vayas a su programa, ella tiene un programa maravilloso para las voces que merecen estar en el programa y tú vas a ser una de ellas, yo te lo prometo. ¿Ok? Dime, ¿tienes redes sociales? ¿A dónde pueden saber de ti? ¿Cómo? Mi Facebook es Esmeralda Dalai, la joya de los palenques. Y ahí, ahí tú nos informas dónde vas a estar, este, dónde te vas a presentar, cómo va tu tema, todo eso. Sí. Ok, repíteme entonces tu página. Esmeralda Dalai, la joya de los palenques. En Facebook. Y bueno, como estamos en el mes patrio, tú y yo a la de tres vamos a decir Viva México, ¿quieres? Una, dos, tres. ¡Viva México! Y mándale muchos saludos a nuestro programa, se llama Nuestro México Espectacular. ¿Tú dices saludos? Saludos a... Al programa. Al programa Nuestro México. Nuestro México Espectacular. Nuestro México Espectacular. Pues bueno, este es el talento mexicano, esto es lo que se vive cada fin de semana aquí, desde los balcones de Madero, en el meritito centro de la Ciudad de México. Música 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 ¡Gracias!